¡Ti te ha dado la abrazada! ¡Ti te ha dado la abrazada! ¡Ya está! ¡Está muy bueno! ¡Claro Pei! ¡Ti te ha dado la abrazada! ¡Muy bueno! ¡Negrecito! ¡Estos mío! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Más que duermas calientito! ¡Pero! ¡Alto papá! ¡Alto! ¡Mierde que andiste! ¿Cómo estás poniendo con la pecarilla? ¡Ahí estás abrazada! ¡El tío estás contento ahora! ¡Bes! ¡Pero está bonito! ¡Bes! 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 ¡Gracias! ¡Está abrazada! ¡Bes! ¡Gracias! ¡Bes! 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 ¡Aja! ¡Muchas gracias! ¡Bes! 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 ¡Dórias! ¡Bes! ¡Gracias! Hola chicos! Y ya vamos a visitar al tío Pablo que vive en la calle, realmente vamos a llevar un poco de ayuda o llevar al tío que vive en la calle vamos a ir, vamos a comprar unas frutas para los necesarios que el tío necesite ahí vamos ¿la estás corto? no, con la voz de la persona para un señor que acompaña, un señor querido está en la calle, está bien, porque ya, gracias ahí estamos, vamos a comprar frutas para el tío Pablo buenas tardes buenas ¿a cuántas uscitas? no le doy ¿dónde está la cama? a 5 por 2 soles ya ¿mandarinas también tiene? ¿sí? ya ¿cuántos? ¿cuántos kilos? 5 ya un kilo ¿aún sabredita pica? saludos a todos jajaja 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 aquí en el mercado, se llama este Mercado en Alberto, ¿no? Mercado en Alberto, ¿sí? acá se llama este Mercado en Alberto, ¿no? acá se llama mi amiga Junita y alguien quiere venir y consumir, puede llevar ya vengo y yo por muy pronto voy a regresar y mis amigos van a comprar frutas acá, los esperamos ya, muy bien ya, muy bien estamos viendo en el tío este tío Pablo está esperando ahí, está sentadito vamos a llevar un poco de frutas para el tío ¿cómo estás tío Pablo? ¿cómo estás? ¿estás traído frutas? ¿frutas? sí, ¿cómo estás? ahí estamos ¿bien o más? sí, más o menos, no puedo caminar también siempre estoy aquí ah, ya sí, no puedo ir al mercado ay, ay, ay ¿ustedes traen pancita y frutita? no, no quiero también a los morcitos no, no les traen frutita ahí está el bollito, ¿te gusta el bollo? sí, el bollito acá también el juguito, mira ah, el huevo sí, para que estés más peco, el bollito acá ahí te traen frutita sí ahí tienes frutas para que comas ah, ya ¿platanito te gusta? ah ¿plátano? plátano, sí ahí está ah, para estos perritos no hemos comprado para estos perritos no, este lo voy a traer este lo voy a traer, ¿ah? sí ahí 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 también hubo, mira hay hubo ahí ¿sí? sí ¿almorzado o no almorzado? no ya almorzado ¿estás almorzado? sí ahí, ahí, ahí sepa, los perritos no falta, ¿no? sí ahí también ahí también tiene para el perrito ay, ay, ay quiere bollito dale este bollito si quiere ¿cómo se llama ese perrito? gringa ah, la gringa ah, la gringa ahí está la gringa ahí ahí, ahí está la gringa ahí está la gringa ahí está la gringa ahí está la gringa no no, no 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 ¿le hablo? no 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 ¿cómo este perrito? no, no como yo yo te voy a tomar para que guardes este perrito para que te guardes para mañana no, no se va a malograr no, se va a malograr no guarda este no más no le estoy invitando acá lo pones acá hay bolsa grande mira pancito si puedes comer ah, voy a comer pancito ahí está agüita mira, para que tomes ah, agüita claro claro guarda este cuando tienes hambre claro claro ahí está el tío ahí está el tío acá está el tío ahí está el tío ahí está el tío ahí está el tío acá está la gringa la gringa la gringa la gringa la gringa te acompaña? sí claro por favor solo ahí está el tío allá allá ahí no más te descansas ahí no más te descansas conoce la gente ahí ahí está claro levate no para que tomas guarda si alguien quiere le invitas a pegarle claro ¡Claro! Acá el tío de ahí, ahí es vergui. Ahí está subrazada, en la calle, y te digan este nuevo. Ahí está su carita, la gringa es el que gira. ¡Cinoro! ¡Cinoro! ¿Le vas a invitar? No, no. Ahí está bien, ahí está bien. Ahorita viene, le invitas nomás. No, que venga, no va a pedir el señor. ¡Claro! ¡Cinoro! Ahí está bien. ¿Ahí será? No, el señor. No, el señor. La gringa. ¡Hola, la gringa! ¡Señoro! ¿Quieres invitarle, dice? ¿Quieres invitarle la fruta? Ya, ya, ya. ¡Claro! ¿Por qué no? El otro día dijeron que iban a llevarlo al consejo para bañar. Ya, ¿no han llevado? Ya, ¿no han llevado? No han llevado, pero no han venido. ¿Se olvidan de la gente? No puede caminar. No puede caminar. ¿Sí, no? No puede caminar. ¿Le den los pies? Sí, sí. Los americanos también no pueden venir para las almorzas. ¡Uy! ¡Uy! Hoy día está me tomando. ¿No? ¿Vos trae? No le han traído a los otros. Se ha comprado. Ah, ya. ¡Ah! Trías, pedriado, que no hay. O sea, pedriado, ni sábado ni domingo no le traen. Ah, ¿no le traen? No le traen sábado ni domingo. Ah, ya, ya. ¿Usted se compra? Claro. Mañana el lunes, ¿no? Sí, mañana el lunes. Sí, mañana el lunes. Mañana el lunes. Mañana el lunes. Mañana el lunes. ¿Vos se te ha traído un bolito, pe? ¿Puedes comer con platanito, suavecito, pe? No, no, no. Este come el bolio con el... ¿Con la gaseosa? Con el rumbo. Con juguito. No, te va a ser mal. No, te va a ser mal. No, pe. Fruta, no más, pe. No, pe. ¿Qué? ¿Comidita quieres? Comidita, no. No puedes comer. Caldito. Caldito. En la tarde ya no como. Que es horrible. Tomamos. Caldito. 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 Enquítalo a la señora. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, a ver. Ahorita va a venir, dice. Ahí está. Acá no viva. Ya está acá. Sí, está atendiendo. ¿Ah? Está atendiendo a la gente. No puedes comer. Dale, no me pides. Ah. Dale, no me pides. Dale, no me pides. No puedes caminar. No puedes caminar. Dale, no me pides. Dale, no me pides. ¿La señora no está? ¿No está? No. Dale, no me pides. No puedes caminar. ¿De él, si quieres? Sí. No puedo. Por eso no veo también almacenamiento. Ah, ya. Además, si traen el lunes, no traen, hoy día no traen, domingo, sábado, no traen. ¿Eh? ¿No? Señora, llévate el este, llévate el ojo. Lévate el este, llévate pa' tu casa, le están invitando, sí, recibenlo nomás, que están invitando, que no renden. Claro, sí, llévate el ojo. Todos los días también se les da la janta. Claro, con mi hijo. Ya vuelve ya. Claro, claro. Comen. Cuanto hoy hace la janta. Ahora, el muchacho me gustaba traiendo las cositas. Ajá. Me gustan bastante. ¿Qué le gusta? Gaseosita, gasecita. Ah, ya, ya. Esas cositas no son de, no son de malo. Ah, ya, ya, ya. Eh, un paro. ¿Qué te gusta? No, ya. Lo tanto cuando lo empichan yo, me empitan pa' mí. Klaro. Cá' eats事 ne peligro yo, ellos me empitan paŋ mí. Esas approved las cositas o no mella pitas. Buena tristeza marcado. La gringa. Ah, la gringa. Esa es la gringa. Esa, gringa, la chiquita. Sala, gringa. Está corta, la gringa. Esa es corta la gringa. ¿No? Sí No tiene niña No tiene niña No tiene niña No tiene niña Ahí está el chalito acá Ahí está contigo Pablo Sí Esta velita contigo Sí ¿Qué te gusta más? Tío, ¿qué te gusta más? Almuerzo, fe ¿Un caldito? Un caldito Mañana por la noche ya no No, mañana entonces La mañana a las 11, las 12 Eso cuando es que señora no cocina No cocina Claro A veces las 11 Mañana Mañana es lunes, ¿no? Sí, mañana es lunes Claro Domingo no te hagas, domingo o sábado no te hagas El mercado no te va a hablar Acá no más descansa usted Acá no más duerme Acá no más duerme Uy, casa era fría Mi casa está muy lejos ¿Lejos de su casa? No Aquí está Debe estas frías Ah, necesitas una fría Qué fría Ahí, ahí, ahí ¿Otra vez trae una fría? No, no Sí Claro, porque mucha fría Ah, para... Mucho fría ¿Cuál es el arroz? ¿Qué es el señor? a lavarle si y al otro día a usted su puesto un día ya 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 listo si por favor mañana puede tener cucharita 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 le hace frio una cucharita por favor ya les voy a traer con unos amigos ya ya una cucharita ya 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 listo tranquilo nomas ya 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 listo ya 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 con la calle termo listo ya testigo ya 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 listo tranquilo nomas ya listo ya 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 estamos comprando trazada para el tío Pablo bienesito Lo deje en la moto Lo deje en la moto Lo deje en la moto Ahí te vamos a llevarlo Ahí está embosando Vamos a entregar su atrasada al tío Pablo Pablo está durmiendo ya Tío Y te vas a la abrazada Te vas a traer la abrazada Ya está Está muy bueno Te vas a traer la abrazada Muy bueno Ahí está mira Ahí está Pero rato Dios te bendice ¿Dónde está poniendo la pecarita? Ahí está El tío está contento ahora Ya está feliz Ya está feliz Bien Esa es la abrazada del tío Te vas a traer la abrazada Te vas a traer la abrazada del tío Muchas gracias Te vas a traer la abrazada del tío ¡Bien! ¡Gloria al tío! ¡Gloria al tío! ¿Estás contento el tío? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Calientito vas a dormir ahora Claro Claro Noche Noche ¿Y a ese te pones a dentro? No, acá encima Claro Veo y si te voy a traer la abrazada Está bien Está bien La abrazada del tío Ahí está su La abrazada del tío La abrazada del tío La abrazada del tío Mira la gringa, mira la gringa, hola gringa, estás bien, estás contenta también la gringa, ya está contenta, ya está contenta la gringa, si, gracias, ya está contenta, acá estamos con el tío, vamos a comprar su brazada, no tío, si, ahí está tu brazada, mi besito ahora, está con su dedo, para que te tapes el pelo, si, para que te tape, claro, acá está dobladito nomás, dobladito, en el medio te tapes, claro, adelante tienes que volverte, para que no te haga frío, ahorita, más tarde, claro, ahí está el tío contento, claro, está bien, mucho frío está haciendo, 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 se corre visto por acá, te faltan las medias también, no, las medias, te faltan las medias, ya, vos traes medias, ya, ya, tío, 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 ya, Gracias, gracias, gracias. Gracias a la picharita. Ya, tío, ya, tranquilo, ya. Ya, ya. Ya vengo. Otros amigos van a venir a visitarte. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, vamos a traerte. Más frasados de repente van a traerte. Ya. Ya, tío. Da pena nada porque yo lejos, tío. Sí, pe, tío. Ya, tío. Ya, ya, ya. Ya listo. Ya. Muchas gracias. Ya, ya, tío. Ya. Ya tranquilo, matito. Ya listo, ya vengo. Ya más tarde con los críos que te venden nomás. Ya, ya listo, tío. Ya, ya, ya. Acá me hacen río. Sí, pe. Ya, tío, chao. Chao, chao, chao. Ya. Chao, gracias. Chao. Dejan, chicos, el comentario cómo les ha parecido este vídeo. Al tío Pablo vamos a colaborar con una abrazada. Realmente el tío vive en la calle. Ustedes han visto. Un de esos perritos. Un de esos perritos se llama gringa.